Música Llevo unas horas caminando por el glaciar Exploradores acá en la Patagonia chilena está relativamente cerca unos 50 kilómetros del pueblo más cercano de Río Tranquilo estamos aquí caminando entre el hielo con crampones esto entre cuevas, entre grietas las rimayas ¡Que viva la Patagonia! Música Música Acabamos de llegar a la cumbre del volcán Villarrica el volcán más activo de Sudamérica y como veis aquí aún sale humo desde la última erupción hace más de un año Música Música Vamos hacia los Andes estamos justo empezando la ruta voy con Siro el guía de Cochamó vamos a disfrutar un rato de los toboganes naturales ¡Vamos! 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 Música ¡Gracias!